¿Quién vive iglesia? A su nombre y todo lo que respire. Soy maravillado de lo que mi Dios hizo. Aquí formó un pantano, allá un paraíso. La rosa de Sarón florece en los pantanos. Hermosas mariposas formó de los gusanos. Del odio entre las razas los convirtió en hermanos. Estoy maravillado Señor de tus grandezas. Me has dado alegrías en medio de mis tristezas. En medio de la prueba, en medio del dolor. Tú sabes que soy débil y me has hecho un vencedor. Estoy maravillado, mas no pienso Señor entregarte mi canto solo cuando brilla el sol. Y te voy a servir en el valle, en el pantano. Yo quiero florecer donde me hayas plantado. Y te voy a servir. Y solo acompañado yo te amo Señor. Aunque todo sea contrario. Y quien vive a su nombre. ¿Cuántos pueden dar un gloria a Dios fuerte? Solo los agradecidos alaban y glorifican el nombre de su Dios. Aleluya. Estoy maravillado de lo que mi Dios hizo. Aquí formó un pantano. Hay aún paraíso. La rosa de Sarón. Florece en los pantanos. Hermosas mariposas. Formó de los gusanos. Del odio entre las razas. Los convirtió en hermanos. Vamos, dígale. Estoy maravillado, Señor de tus grandezas. Me has dado alegrías en medio de mis tristezas. En medio de la prueba. En medio del dolor. Tú sabes que soy débil y me has hecho un vencedor. Estoy maravillado. Mas no pienso, Señor, entregarte mi canto. Solo cuando brille el sol. Y te voy a servir. En el valle, en el pantano. Yo quiero florecer donde me hayas plantado. Y te voy a servir. Y solo acompañado. Yo te amo, Señor. Aunque todo sea contrario. ¿Cuántos quieren servirle a su Dios? A su nombre. A su pueblo, iglesia. Al Señor yo le quiero servir. Porque sé que Él me puede salvar. Pues promete llevarme a vivir. Donde siempre le pueda mirar. He peleado la batalla, Señor. Le diré mi carrera al terminar. Y también he guardado la fe. Solo espero me vengas a llevar. He peleado la batalla, Señor. Le diré mi carrera al terminar. Y también he guardado la fe. Solo espero me vengas a llevar. Con aquellos que no tienen fe. En el mundo tendré que luchar. Que yo siendo nacido de Dios. Yo siendo nacido de Dios. De su amor no me quiero apartar. He peleado la batalla, Señor. Le diré mi carrera al terminar. Y también he guardado la fe. Solo espero me vengas a llevar. He peleado la batalla, Señor. Y también he guardado la fe. Solo espero me vengas a llevar. Y también he guardado la fe. Solo espero me vengas a llevar. La corona de justicia ahí está. Preparado al que lucha hasta el fin. El Señor justo puesto estará. En el día en que tendrá que venir. He peleado la batalla, Señor. Vamos, dígale. Y también he guardado la fe. Solo espero me vengas a llevar. He peleado la batalla, Señor. Le diré mi carrera al terminar. Adónale. Solo espero me vengas a llevar. He peleado la batalla, Señor. Le diré mi carrera al terminar. Y también he guardado la fe. Solo espero me vengas a llevar. Y también he guardado la fe. Solo espero me vengas a llevar. ¿Y quién vive? A su nombre, iglesia. A su nombre. Y todo lo que respire. Aleluya. Cuando dan un gloria a Dios al Rey de Reyes. Bendito tu nombre, Jesús, te adoramos. Este es el pueblo de Dios. Él alaba con poder. Este es el pueblo de Dios. Él alaba con poder. El poder de Dios ya está aquí. El poder de Dios ya está aquí. Que me llene, que me llene, que me llene a mí Este es el pueblo de Dios Este es el pueblo de Dios Y el poder de Dios alabar Que me llene, que me llene, que me llene a ti Que me llene, que me llene, que me llene a ti Que me llene, que me llene, que me llene a mí A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre A su nombre, a su nombre gloria Y a su nombre gloria y a su nombre gloria Y a su nombre gloria Que Dios se merece la gloria y la alabanza Que Dios se merece la gloria y la alabanza Y solo para Él, solo para Él Y solo para Él, para Él, para Él Y solo para Él, solo para Él Y solo para Él, para Él, para Él Que Jehová se merece la gloria y la alabanza Que Jehová se merece la gloria y la alabanza Y solo para Él, solo para Él, y solo para Él, para Él, para Él Y solo para Él, solo para Él, y solo para Él, para Él, para Él Ahora Señor Dios Ahora Señor Dios Pon tu mano poderosa, la mano poderosa del Espíritu Santo La mano poderosa del Espíritu Santo La mano poderosa del Espíritu Santo Y Santo, Santo, el Espíritu Santo Y Santo, Santo, el Espíritu Santo Ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios Ahí está la mano de Dios Ahí está la mano de Dios Si te está llenando el poder de Dios Te está tocando el poder de Dios Si no le vemos pero le sentimos Y no le vemos pero le sentimos Bendición poder de Dios Bendición poder de Dios Bendición poder de Dios Bendición poder de Dios Luchó Caco con el ángel de Jehová Luchó Caco con el ángel de Jehová En su lucha le decía Si no me bendices no me voy Y en su lucha le decía Si no me bendices no me voy Si no me bendices no me voy Si no me bendices no me voy Estaban todos unánime en el aposento alto Estaban todos unánime en el aposento alto Y desde el cielo bajo el Espíritu Santo Y desde el cielo bajo el Espíritu Santo Espíritu Santo ve Y llena mi vida ahora Espíritu Santo ve Y lléname con poder Con poder me te costé Y ven por favor Santo Consolador Y ven por favor Santo Consolador Así, así se alaba Dios Este es el pueblo de mi Dios Este es el pueblo de mi Dios Que le alaba con poder Y con poder me te costé 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 Si, si hay poder de Dios Si, si hay poder Sama, aquí avanza Hay poder, ahí está la gloria Dios te liberta Irramaya, Sama Irramaya, Kanda Hay poder, iglesia recibe Presente está su gloria Presente está su poder Esta noche alaba Ahí está el poder de Dios 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 Recibe liberación Recibe liberación Recibe liberación Recibe liberación Cristo rompe la cadena Cristo rompe la cadena Cristo rompe la cadena Cristo rompe la cadena Bendición, poder de Dios Bendición, poder de Dios Bendición, poder de Dios Bendición, poder de Dios Fuego, fuego, vendejo usted De la cabeza a los pies 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 Y esto significa que estamos en victoria Y esto significa que estamos en victoria En victoria y 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 en victoria Levanta tu mano y recibe el poder Levanta tu mano y recibe el poder Levanta tu mano hermano Y dale la bienvenida Levanta tu mano, hermana, y dale la bienvenida Y bienvenido Espíritu Santo, bienvenido Espíritu Santo Y bienvenido Espíritu Santo, bienvenido Espíritu Santo Espíritu Santo, ven y lléname con poder Espíritu Santo, ven, dígale Y con poder me te coste, con poder me te coste Con poder me te coste, con poder me te coste Oh, Él lo profetizó y Cristo lo confirmó Oh, Él lo profetizó y Cristo lo confirmó Que el poder se iba a derramar, que el poder se iba a derramar Que el poder se iba a derramar, que el poder se iba a derramar Y se derramó, se derramó, se derramó Se derramó, se derramó el poder de Dios Se derramó, se derramó el poder de Dios Y ven, por favor, Santo Consolador Y ven, por favor, Santo Consolador Y se derramó, se derramó, dígale Se derramó, se derramó, se derramó el poder de Dios Yo vine a buscar fuego en el altar Yo vine a buscar fuego en el altar Y fuego santo en el altar 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 Yo tengo una petición delante del Dios del cielo Yo tengo una petición delante del Dios del cielo Que me llene como el liceo Y unción hasta los huesos Que me llene como el liceo Y unción hasta los huesos Ahí está el poder de Dios 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 Estoy bendiciendo a mi pueblo 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 Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Y siéntalo mi hermano Y siéntalo mi hermana Y siéntalo mi hermano Y siéntalo mi hermana Y solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale la libertad Si le das libertad tú te gozarás Si le das libertad tú te llenarás Si le das libertad tú te gozarás Si le das libertad tú te llenarás A su nombre A su nombre A su nombre, a su nombre, a su nombre Gloria y a su nombre, gloria y a su nombre Gloria y a su nombre, a su nombre, a su nombre A su pueblo, santo bendito tu nombre Señor Gloria y a su nombre